¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 24. Hoy vamos a aprender a hacer degradados que se repiten. En los vídeos anteriores hemos estado viendo muchos trucos utilizando degradados. Como habrán visto ustedes, es una propiedad con múltiples aplicaciones que con ingenio podemos hacer un montón de cosas impresionantes. Y vamos a ver ahora cómo hacer degradados que se repitan. No simplemente crear un pase de un color a otros. Hacer cosas interesantes como este loader que vemos acá, esta barra de progreso que vemos acá dibujada solamente con CSS. Acá no hay javascript, acá no hay gif animados, nada. Es puro CSS utilizando degradados. Así que vamos a comenzar. Voy a comentar el loader. Tengo dos dips acá, el dip degradados y el dip loader para poder hacer dos ejercicios. Bien, acá tengo mi dip degradados y lo que voy a hacer yo con el dolor de mi corazón es borrar toditito para hacer el ejercicio en vivo. Bueno, en vivo no, pero o sea, me refiero sin cortes frente a la cámara. Hacerlo en tiempo de ejecución. Bien, esto va a medir 600. Ahí está, muy bien. Miren lo que tengo. Tengo un body con un background gris muy oscuro, 1-1-1, un H1 con text align center y el dip degradados con un tamaño definido, un borde para ver dónde está y un margin auto para que se centre. Nada más, no hay ningún, ningún, ningún misterio en este CSS. Ningún misterio. Así que vamos a comenzar. Lo primero es ver el tema de degradados. Vamos a ver, vamos a hacer, perdón, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a crear dos variables de color. color 2, va a ser igual a, por ejemplo, 333, ¿ya? Muy bien. Para usar esas variables de color y luego poder modificarlas. Bien, vamos a hacer un background que va a ser un lineal gradient. Y este lineal gradient va a ser de color 1 a color 2. Esa historia se la saben ustedes de memoria. Es muy fácil. Ahí está, perfecto. Vamos a ver que tenga un, unas paradas de color iguales, 50-50. Perfecto, muy bien. Y por último, vamos a hacer que, por ejemplo, tenga 90 grados de inclinación de ángulo. Perfecto. Y por último, ustedes saben que yo le puedo pasar el size acá mismo, pero tendría que pasarle un 0 antes para que sea el background position, porque si no, no se aplica. Luego un slash y le voy a dar 20 píxeles de tamaño. Y bien. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Simplemente le estoy dando un background size. Esto es lo mismo que si yo pusiera background position 0 en otra línea y background size 20 píxeles en otra línea. Solamente lo estoy abreviando dentro de la propiedad background. Bien. Entonces, ya lo tengo. Dirán, bueno, acá acabó el video. Sí, pero ¿qué pasa si no es 90 grados? ¿Qué tal si es 60 grados? Oh. Ahora la cosa ya no está tan bonita, ¿no? Ahora parece una sierra, una rueda dentada parece. ¿Y qué hago con esto ahora? Oh. A ver, 45. Sí, pues la cosa ya no está nada bonita. Ahora la cosa está... ¿Cómo hago esas bandas, no? Esas líneas oblicuas, esas líneas inclinadas y no este efecto de sierra? Lo que pasa, miren ustedes, voy a quitarle el 0 a 20 píxeles, que tome el 100%. Lo que pasa es que vamos a hacer que el width sea igual al height para tener un cuadrado. Lo que pasa es que cada cuadradito tiene esto. Y mentalmente pon este cuadradito igual otro acá al costado, otro acá abajo y otro acá abajo. Vas a ver que no se van a formar realmente bandas de color. Son triángulos que tú pones uno al lado del otro. Por eso es que el efecto que se formó, pues, es este, ¿no? Triángulos uno al lado del otro. Tiene sentido, claro. Tiene mucho sentido. Son triángulos uno al lado del otro. Ok. Entonces, para hacer las bandas de color, yo tendría que preparar el patrón. No sé si has manejado algo de diseño gráfico, tal vez Photoshop, pero yo tengo que preparar el patrón y tener en mente que esto se va a repetir. No voy a entrar en detalles de por qué, porque tú lo puedes deducir también, pero lo que sí te voy a decir es lo siguiente. Para que esto se repita bien, yo tendría que preparar todavía el modelo de patrón que se repite. Y en este caso sería color uno al 25 por ciento. Luego color dos al 25 por ciento también. Vamos a ver qué pasa. Ok. Tengo una banda acá. Luego este color dos este color dos llegaría hasta el 50 por ciento. Uy, la coma no debe ir ahí. Perfecto. Luego el color uno de nuevo aparecería en el 50 por ciento. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Y el color uno llegaría hasta el 75 por ciento. Momento en el cual volvería a aparecer el color dos. color dos 75 por ciento. Bien. Y esto realmente sería todo, porque este patrón sí se va a repetir. Miren. Vamos a ver. Cero 50 píxeles. Guardo. Y ahora sí. Pues ahora sí se ha repetido de manera uniforme. El problema es que hay que estar haciendo este cálculo. O sea, si bien es cierto funciona, pero hay que estar razonando. Acá he hecho una inclinación de 45 grados, pero por ejemplo si yo cambio a 50 grados, esto ya no funciona. Si yo cambio a 60, esto ya no funciona. Entonces, si bien es cierto que funciona esta técnica, pero yo tendría que estar calculando las paradas para dibujar el patrón unitario que luego se repita. Y es complejo. En serio es complejo. 45 grados es fácil, porque es la mitad del cuadrado y es fácil deducir sus paradas de color. Para eso, nosotros en CSS tenemos otra propiedad. Esta otra propiedad de CSS que te va a encantar se llama Repeating Linear Gradient. También existe para Radial Gradient. Entonces, como la misma propiedad lo dice, en este caso, vamos a repetir degradados. La sintaxis es absolutamente la misma que con los degradados lineales. la diferencia en este caso es que cuando tú defines paradas de color, el último color es donde va a terminar el degradado y ahí se va a tomar como tamaño del degradado. A ver, no sé si me explico, pero vamos a lo siguiente. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Color 1, color 1, 20 píxeles, ¿ok? Y color 2, 40 píxeles. ¿De acuerdo? Y miren qué ha pasado. El color 1, llega hasta los 20 píxeles puro y el color 2 llega hasta los 40 píxeles. Y ahí termina el degradado y luego se repite. ¿Ven? ¿Se fijan? Si no fuera Repeating Linear Gradient, sino que fuera Linear Gradient nada más, ustedes ya saben por teoría que esto significa que hasta 20 píxeles llega el color 1 y hasta los 40 píxeles, a partir de los 40 píxeles, empieza el color 2 y de ahí se va como color puro hasta el final del elemento. Pero al decirle Repeating, lo que estoy haciendo es decirle oye, acá termina el degradado y luego vas a volver a comenzar usando el mismo patrón, las mismas medidas. Y eso está pasando. Lo genial de esto, lo genial de esto es que al yo declarar una inclinación, ahora sí se inclina todo. Ya no se inclina solo ese bloquecito como en Linear Gradient. Ya no tengo que matarme especificando un background size ni nada de eso. miren, 45 grados y se inclina todo. Perfecto, todo se ha inclinado. ¿Cómo hago para que las paradas de color sean sólidas sin este degradado? Queda simpático realmente, ¿no? Pero ¿qué tal que quiero paradas sólidas? Esas bandas de color que hicimos en un inicio. Para eso, tendría que tener en cuenta que necesariamente en Repeating Linear Gradient tengo que definir el inicio del primer color. Eso te puede marear al inicio porque no sucede así en los degradados lineales, ¿no? Pero al repetir, sí. Por ejemplo, miren, ¿qué podría decir acá? Color 1 hasta el 20%, color 2 hasta el 20, hasta 20 píxeles, perdón, color 2 de nuevo hasta 40 píxeles y ahí acaba mi degradado. Guardo y no veo nada. En teoría, miren, ¿qué tal con esto? Te quito el Repeating y esto funciona, miren. ¿Ven? Ahí está, funciona en Repeating Linear Gradient. Perdón, en Linear Gradient, pero en Repeating Linear Gradient tengo que especificar sí o sí el inicio del primer color. Si no, no me va a funcionar. Ten eso en cuenta. Entonces yo le voy a dar color 1 en 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Uy, me faltó la E acá. Repeating. Ahora sí. Ya ya está. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que especificar. Y con eso ya lo tenemos. Hemos creado bandas de color utilizando Repeating Linear Gradient. Y no importa el ángulo. Ahora, miren, le doy 60 grados. Perfecto. Le doy 90 grados. Le doy 30 grados. Y puedes especificar el ángulo que tú quieras. Esto es genial. Solamente acuérdate que siempre para crear al menos bandas de colores así sólidos como acá, tienes que especificar dos veces cada color. El inicio en medida del color y el final de cada color. Por lo tanto, si tienes dos colores, necesariamente tienes que escribir seis, perdón, cuatro líneas. Si tienes dos colores, cuatro líneas, ¿no? Porque para cada color tienes que definir el inicio y el final de cada uno. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo podría decir 10 acá, 10 acá para hacerlo más pequeño y 20 acá. Y ahí lo tengo. Incluso, si queremos, podemos hacer cinco acá, cinco acá, más chiquitito incluso. Para no estar sufriendo con esto, sería mejor utilizar variables. Por ejemplo, la variable Size, Size, y la voy a poner en 10 píxeles. Acá voy a poner Size y aquí y aquí voy a poner Size entre dos. Guardo y es absolutamente lo mismo, pero tengo la tranquilidad de que solamente tengo que cambiar un valor aquí y eso es todo. Perfecto. Para cerrar este video vamos a hacer el ejercicio que vimos al inicio, en la entrada. El loader o esa barra de progreso que pues es la barra clásica pues con las bandas pero que se animan. Vamos a verlo. Voy yo a comentar el Deep Degradados y descomentar el Deep Loader para habilitarlo y vámonos a nuestro CSS. Vamos a ver. Rapidito porque está haciendo frío. Loader va a tener un Width de 600 píxeles, va a tener un High de 30 píxeles, va a tener un Border 2 píxeles Solid Negro. Veamos. Ahí está. No se nota mucho pero ahí está. Vamos a darle un Background por mientras. Obox Shadow mejor. Obox Shadow 0, 0, 0, 10 píxeles. 10 píxeles, menos 10 píxeles. Veamos. Ahí está. Aunque es muy fuerte. RGBA. 3 píxeles. 3 píxeles. 3 píxeles. 30 píxeles. 30 píxeles. Mucho mejor aunque esté. Vamos a darle 5 y 5K. 5. Creo que está mucho mejor. Por último un Matting Auto. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es voy a copiar todo esto de acá en serio estas variables porque ya lo hice para que voy a volver a escribirlo. Voy a copiar esto también acá. No tengo que estar matándome. Hay que simplificar las cosas. Incluso si tuvieras que hacerlo en un proyecto pues metes esto en un Mixing y luego simplemente llamas al Mixing. Bueno lo que voy a hacer acá es que el color 2 va a ser el color 1 va a ser un Lighting del color 1 para que sea el mismo color pero un poco más iluminado al 15%. Muy bien. Y mi color 1 va a ser por ejemplo vamos a ver qué pasa. Ahí lo tengo. Qué bonito. Vamos a darle un Border Radius Border Radius de 5 píxeles veamos ahí está muy bien aunque creo que el borde no debe ser el borde no debe ser negro debería ser color claro sí se ve muchísimo mejor y vamos a quitarle este Box Shadow que no aporta nada muy bien vamos a hacer esto un poquito más alto 40 píxeles de alto muy bien creo que es mucho 35 ahí está qué bonito qué bonito muy bien lo único que me falta ahorita es animar esto los degradados no se pueden animar no hay forma de animar los degradados en CSS pero lo que sí puedes animar es la posición del background con background position background position sí se puede animar y eso vamos a utilizar para animar el degradado y que de ese efecto que vimos en un inicio por lo tanto vamos a poner animation ya pronto vamos a hablar de animaciones en los trucos CSS animation vamos a darle un nombre loader vamos a darle 5 segundos linear para que no acelere ni desacelere sino que sea siempre continuo infinite perfecto y lo que nos quedaría ahora sería hacer nuestros keyframes keyframes voy a darle acá un background position 0 0 o no realmente ni lo necesito ni lo necesito ok y en los keyframes pero keyframes para que animación para la animación loader ok perfecto en los keyframes voy a darle un background position de 0 en la no 100% en la horizontal 0 en la vertical guardo y como ustedes pueden ver no pasa absolutamente nada esto es algo que te puede marear en un inicio les soy sincero a mi también me mareo un poco y demoré un rato en decir en darme cuenta de por qué no se movía y no se mueve porque el background es del mismo tamaño que el este que el mismo tamaño del 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 div ¿no? entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente acá 0 en en background position y 200% en background size para que sea más grande y ahí sí el degradado se va a mover se va a ver que se mueve realmente guardo y miren efectivamente bastaba simplemente con darle un tamaño mayor al fondo para que se aprecie el movimiento y ya lo tenemos lo único que tú tendrías que hacer aquí es simplemente pues jugar con los tiempos y ya ver a ti qué tiempos te acomodan si más rápido más lento o jugar acá con los ángulos por ejemplo menos 45 si lo quieres para el otro lado o si quieres otro ángulo por ejemplo 60 grados ya depende de ti ¿no? pero está muy muy fácil yo lo voy a poner en code pen y voy a poner el link en code pen en la descripción del video para que vean el código y puedan practicar a diferencia del video de ayer del yin yang esto sí lo puedes aplicar en proyectos así que esto sí te va a gustar y vas a dejar a la gente sorprendida con tus habilidades por último como tengo todo esto en variables es una cosa muy fácil por ejemplo puedo poner green qué bonito ¿no? esto está en variables puedo poner yellow no se nota mucho creo que hay un dark yellow me parece no, no existe un dark yellow puedo poner tomato puedo poner blue tomato queda muy bonito puedo poner steel blue que es el color de escuela digital ahí está un loader de escuela digital o una barra de progreso de escuela digital perfecto entonces amigos eso ha sido todo por el video de hoy yo soy Álvaro Felipe de escuela digital no te olvides de suscribirte a este canal abajo del video hay un botón que dice suscribirse dale click para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo diariamente adicionalmente abajo en la descripción del video vas a encontrar la cuenta de escuela digital en twitter y en facebook para que sigas escuela digital y podamos seguir conversando de estos temas también puedes escribirme escueladigital.p slash contacto para pedirme apoyo para alguno de tus proyectos o para que yo desarrolle un proyecto completo para ti escribirme por ese formulario y conversamos de negocios por último mañana que es a ver que fecha es mañana estoy volando yo mañana es 18 de septiembre mañana 18 de septiembre a las 5 pm hora Perú Perú Colombia Ecuador comparten el mismo horario me parece que México está dos horas antes Argentina una hora después bueno chequeen sus horarios pero mañana a las 5 de la tarde hora Perú hacemos el segundo ED taller sobre el responsive web design esta vez el taller va a ser mucho mejor va a estar va a estar mucho mejor preparado con unos temas bien definidos que incluso ya he publicado en el Facebook con los temas bien definidos y con una sección final de preguntas y respuestas de las que hagan ustedes en el chat o vía Twitter con el hashtag ED taller no te olvides que si quieres participar con cámara y micrófono en este handout escríbeme por Facebook y yo te incluyo eso sí lo único que yo te pido es que tengas cierta experiencia en responsive web design para que tu participación aporte al taller ¿sí? entonces eso es todo por el video de hoy yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el próximo Trucos SS y nos vemos en el próximo